...de 24-7 Noticias. ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Camila Deuch, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. Muy bien, muy contenta. Camila, es así, ¿no? Uno se encuentra con el conocimiento, pero también con la pasión. Sí, 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 estos animalitos nos apasionan bastante, que nos llevan la vida más o menos. Totalmente. Camila, vos desde muy chiquita me parece que has sido bichera, como decimos en el campo. Sí, 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 la verdad que desde que tengo uso de razón, sabía que me iba a dedicar a los animales, no sabía cuáles, mucho menos al escuerzo, pero bueno, ahí la vida te va llevando por distintos caminos y bueno, me encontré con este animal tan peculiar que aparte necesitaba una mano porque, bueno, lamentablemente está desapareciendo, entonces, bueno, eso me llevó un poco a empezar a estudiarlo y a dedicarme a él. Claro, totalmente. Sí, tiene sus características, no vamos a hablar de mi lado, de lo que son las características científicas, pero sí sociales, digamos, de opinión sobre el escuerzo en nuestra provincia de Buenos Aires, básicamente. Pero, Camila, vos recién decías que está en peligro su existencia en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué razones? Bueno, principalmente, digamos, le toca al escuerzo vivir en más o menos lo que es toda la región pampeana, provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y lo que es el este de la Pampa, que es el bioma más modificado que tenemos en Argentina, principalmente a lo que es la ganadería, la agricultura e incluso es la región que concentra los más grandes centros urbanos, ¿no? Todo eso que nosotros llamamos modificación del hábitat hace que muchas especies les sea, digamos, una amenaza muy importante porque no tienen capas lugares donde reproducirse y, bueno, al escuerzo le afecta bastante, principalmente eso, después lo que es la contaminación por agroquímicos, los pesticidas, a los anfibios los afecta mucho, el escuerzo es un anfibio. Y, bueno, después el escuerzo aparte le toca lidiar con otras cosas que son más particulares de su especie que, bueno, es una especie que a la gente no le gusta, hay muchos mitos alrededor del escuerzo, se cree que es venenoso, se cree que muerde y no suelta, bueno, hemos escuchado un montón de relatos en el campo que hacen que la gente cada vez que viva el escuerzo lo mate, básicamente. Entonces, bueno, estamos haciendo todo un trabajo para empezar a desmitificar esto, el escuerzo no es venenoso, vi que había algunos comentarios en la promoción de la propaganda del programa sobre si eran venenosos o no, bueno, hay que saber que no es venenoso el escuerzo, a veces la gente lo ve, ese color que tiene verde, rojo, amarillo, bueno, hace que la gente se asuste y capaz piense, porque es un animal muy peculiar, realmente, en relación a los otros sapos y ranas que vemos, tiene un color muy, muy llamativo. Y bueno, aparte del tamaño grande, bueno, la gente cree que es venenoso. Hay que saber que no corremos peligro en alguno. Y bueno, después de esto de que muerde y no suelta, que, bueno, el escuerzo sí, si es molestado, tiene un comportamiento defensivo, que es que abre la boca, se infra, y si vos le pones la mano, te puede morder como cualquier animal salvaje, digamos, eso puede pasar, pero hay que saber que lo que no hay que hacer es justamente molestarlo, ni tocarlo, así el escuerzo no te va a atacar de ninguna forma. Así que, de hecho, nosotros trabajamos con ellos en el campo y a mí personalmente nunca me mordió un escuerzo. Así que, bueno, y después otra amenaza que tiene es que mucha gente lo persigue como mascota. A algunos les da asco, les da miedo, y a otros les fascina. ¿En serio? Tienen que lidiar con todo, pobre animal. Claro. Sí, sí, incluso en otros países, en Estados Unidos, en China, lo comercializan, es uno de los transfíos más comercializados, digamos, el escuerzo común, que es el nombre científico, Ceratophis ornata, y después otro escuerzo, que es Ceratophis carangüeli, son especies que, lamentablemente, se buscan mucho para el comercio de mascotas, y bueno, eso a veces cae que haya especies que las extraen de su hábitat para venderlas, y ahí obviamente se transforma en otra amenaza para el escuerzo. Camila, tengo entendido que el escuerzo durante la mayor parte del año vive enterrado, y luego en verano, cuando necesita reproducirse, empieza a cantar y a buscar el agua. ¿Es así? Sí, no se sabe mucho, la verdad, de la biología de esta especie, de hecho, es lo que estoy haciendo yo en mi tesis doctoral, es justamente empezar a tratar de entender un poco esta especie, por eso estoy trabajando mucho en el campo también, pero sí, lo que sabemos hasta el momento es que el escuerzo, durante casi todo el año, permanece enterrado, así se protege también del frío, y en época lluviosa, así de calor, sale a reproducirse, pero no sale en cualquier momento, sale después de lluvias, muy, pero muy, pero muy intensas, ¿sí? De lluvias, viste, estas lluvias de verano, de truenos, así, viste, que se cae el cielo, más o menos, ahí el escuerzo, cuando se junta agua, agua bien clarita, bien limpia, ahí el escuerzo sale a cantar, como cualquier anfibio, cualquier sapo, los machos son los que cantan, cantan, y así atraen a las hembras que se acercan, y así se reproducen en el agua, ¿no? Poniendo los burros en el agua, eso es cierto, pero bueno, tiene estas características de que solamente sale después de lluvias muy, muy intensas, así que para ir a buscarlo al campo, siempre tenemos que esperar estas lluvias, y cuando llueve, ahí nos gusta estar en el campo para encontrarnos con el escuerzo. Ahí justo estamos compartiendo la imagen de cuando canta, que se le infla, ¿verdad? Se le infla como la papada. Eso sí, se llama saco vocal, es una estructura que tienen los machos de los sapos, y de los escuerzos, y de las ranas, de los anfibios en general, que es como si fuese una caja de resonancia, que hace que uno lo escuche a mucha distancia, incluso, bueno, el escuerzo es un animalito un poco más grande, pero hay especies que son ranitas muy, muy pequeñas y uno las puede escuchar desde muy lejos, y eso es gracias a esta estructura que tienen para amplificar el sonido. Claro. Entre otros de los hábitos que tienen los escuerzos, Camila, por ejemplo, en lo que es la alimentación, básicamente insectos, pero también por allí algún pequeño roedor, ¿o no? Sí, en realidad, claro, el escuerzo, más que, yo diría, más que insectos, que igual también se puede alimentar seguramente de alguna cucaracha, por ejemplo, le gustan las presas más grandes, incluso, por eso, le vemos esa boca tan grande que tiene, le permite comer presas un poco más grandes, desde roedores, aves, como pichones, con pichones también, otros anfibios, e incluso, a veces, si no encuentran alimento disponible, pueden llegar a comerse a otro escuerto, ¿sí? O sea, que puede haber canibalismo, esto lo hemos podido observar, son animalitos como con, bastante voraces, ¿no? Pero son justamente muy importantes porque no hay otros anfibios que se alimenten de presas tan grandes, ¿no? Este es el único anfibio en la región que se alimenta de, por ejemplo, otros anfibios, de roedores, entonces cumple un rol muy importante en lo que es el ecosistema. Claro, totalmente. Bueno, lo que vos decías que hay creencia de que muerde o de que ataca o de que es venenoso, lo que sí en el campo hemos visto que algunos de estos sapos o escuerzos cuando orinan, supongo que en defensa, sí producen una alergia en la piel. Mira, esos también son mitos. Se dice mucho esto de que la orina de un sapo te puede dejar ciego si te llega a los ojos, por ejemplo. Lo cierto es que en realidad no, la orina, primero, ellos no pueden apuntar hacia los ojos, por el primer punto. Y segundo, si te llegara, por ejemplo, te llegara a orinar, él probablemente cuando vos levantás se cepís un poco por el miedo, un poco porque lo apretás quizás y ahí ya se orina. Si te llegas a tocar quizás con la mano o con la orina y quizás se te irrita un poco el ojo, pero eso de que nos decían, a mí de chica también me decían de que te quedas ciego, eso no es así, digamos. Incluso la orina de los anfibios es mucho más diluida que nuestra orina, ¿sí? entonces, digamos, como para saber que no es que es una orina tóxica ni mucho menos. Lo mismo con las verrugas, se dice, agarrás un sapo y te salen verrugas, esto es otro mismo, podés agarrar tranquilamente sapos y ranas que no te van a salir verrugas. Yo creo que eso está un poco relacionado con estos cuentos de las brujas, las brujas tienen verrugas y usaban los sapos y las ranas, quizás viene por ahí, vaya uno a saber de dónde a veces salen ciertas cosas que nos contaban, pero bueno, que uno después va viendo que no son del todo ciertas. No sabés lo que me tranquiliza, Camila, porque yo desde chico, en serio, caminaba cerca de donde había agua en verano y la imagen que yo tenía era que había una fila de sapos con la cola apuntándome a los ojos. Claro, no, no, quédate tranquilo que... Y bueno, otro mito muy conocido del escuerzo es el fuma como un escuerzo, ¿sí? Sí, totalmente. Que ese también es bastante triste porque mucha gente en el campo lo que hace es capaz acercarle un cigarrillo al escuerzo que el escuerzo quizás lo muerde, ¿sí? Y después él lo que hace es respirar con la boca cerrada y así se traga todo el humo. Y bueno, realmente a mucha gente le da mucha risa pero bueno, es otro mito que queremos... Que bueno, que la gente deje de hacer eso porque obviamente que el animalito muere y no de una forma muy linda que digamos. y bueno, por suerte igual los jóvenes ya no conocen tanto ese mito por lo que estamos viendo, ya no tienen tan arraigado el fuma como un escuerzo, así que bueno, eso es una buena para ese animalito. Camila, ustedes han conformado el grupo COANA, contanos de ese grupo, del proyecto que tienen. Sí, bueno, COANA es, digamos, las siglas es Conservación de Anfibios en Agroecosistemas, esta iniciativa está liderada por quien es mi directora que es Gabriel Agostini, ambas estamos trabajando en lo que es el grupo de estudios sobre biodiversidad en agroecosistemas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y un poco esta iniciativa tiene el objetivo de ver cómo afectan las actividades agropecuarias, digamos, en los anfibios de la región pampeana. Se hicieron, venimos haciendo muchos estudios, también trabajando mucho con la comunidad, con las comunidades rurales y bueno, de este proyecto de COANA surge después lo que es el proyecto Gigante de las Pampas, el Gigante de las Pampas que sí está enfocado directamente a lo que es la conservación del esfuerzo común, ¿sí? El Gigante de las Pampas empezó en Argentina pero hoy en día es un proyecto que es trinacional, estamos trabajando con colegas de Uruguay y de Brasil porque el esfuerzo habitaba también las Pampas de Uruguay y de Brasil, del sur de Brasil pero lamentablemente ellos desde el año 1982 que no tienen registro de un esfuerzo, ¿sí? Ah, mirá vos. Así que está casi, sí, sí, faltan, creo, más o menos diez años quizás se declare extinto, entonces estamos buscándolo fervientemente en esas zonas también y bueno, ojalá lo podamos encontrar, pero bueno, mientras estamos también enfocando nuestras energías en Argentina para tratar de que la gente conozca ese animal, que lo valore, es un emblema de los pastizales, no hay lugar en la Pampa que te encuentres con un paisano y le preguntes el esfuerzo y no tenga una historia que contarte, es un animalito realmente emblemático que tenemos que, creo yo, valorarlo y bueno, protegerlo. Camila, bueno, nos están viendo aquí a través de Facebook en directo desde todo el país, después te voy a dar el listado, pero Rubén Russo desde Buenos Aires nos dice, ¿se lo puede ubicar cuando están enterrados? Pregunto esto porque de poder localizarlos con cámaras trampas se podría saber mejor su comportamiento. Digamos, cuando, la pregunta es cuando están enterrados. Claro, si se los puede ubicar para poner cámaras trampas debe ser para filmar. Sí, eso es, digamos, es un poco lo más difícil, o sea, ubicar a los esfuerzos cuando se esconden es un poco lo más difícil de hacer, digamos. Lo que nosotros no estamos trabajando con cámaras trampas por ahora y estamos trabajando con grabadores automáticos. Los grabadores automáticos nos permiten grabar por las noches todos los cantos de las charcas, ¿no? Las charcas cercanas al grabador y eso nos permite muchas veces registrar la actividad reproductiva de los esfuerzos que eso es algo muy importante para saber justamente cuánto dura su periodo reproductivo. Todos estos datos, digamos, conocer sobre la biología y todo eso nos permite después hacer acciones de conservación, ¿no? Si uno no conoce a la especie, no conoce sus comportamientos, tampoco tenemos mucha forma de ayudarla, ¿no? Por eso estamos haciendo estos estudios. Cámaras trampas, la verdad que todavía no hemos pensado en implementar, vamos a estar trabajando también con radiotelemetría, para justamente seguir a los animales y ver cómo se mueven. Estamos con un montón de proyectos para justamente conocer un poco más de la biología. Pero bueno, eso recién estamos empezando, este es mi primer año de tesis doctoral, hace mucho ya venimos trabajando, pero bueno, yo dedicándome exclusivamente a eso es este año, así que bueno, tenemos mucho camino por recorrer todavía. Camila, vos sos muy joven, ¿has tenido el acompañamiento de tu familia cuando empezaste a dedicarte a relacionarte con estos bichos? Sí, sí, siempre, siempre, en todo lo que hice siempre tuve el apoyo de toda mi familia, hoy también de mi compañero, que yo me vine seis meses a vivir a la costa para justamente estudiar estos animalitos y bueno, tengo a mi compañero que se quedó en casa y él también me apoya mucho y después de paso me cuida el perro que lo pobrecito lo dejé en la casa, así que sí, por suerte tengo mucho apoyo de toda mi familia. ¿En la infancia o tu familia vivías en el campo o en la ciudad? No, mira, yo me crié en un tercer piso en la calle Acoite en Villa Crespo, en Capital Federal, así que mi salida a la naturaleza era en la plaza o el balcón, pero así me las ingeniaba igual para el potu de la casa era para mí la selva y así crecí y bueno, nunca me dejó de nunca me dejó de interesar la naturaleza y bueno, por eso después hice toda la carrera de biología y acá estamos. Bueno, nos hemos encontrado con una joven realmente apasionada, te cuento que nos han estado viendo en la provincia del Neuquén, en Andacoyo, José Max, Omar Ortiz, Lisandro Sabio, Simón, desde San Luis, Carlos Kramer, Miguel Mad, María Alejandra Cuclis, Mirta Elena Benítez, Liliana Campasso desde Viedma, en realidad de Balneario El Cóndor, Patricia Vitali desde Olavarría, Néstor Cides de Olavarría, Verónica Lapi, bueno, muchísima gente, gente que también está compartiendo estudios como Sonia y Laurita que nos mandan aquí también algunos mensajes. Camila, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora, no sé si nos quedó algo por decir del Gigante de las Pampas. No, bueno, quizás para la gente que le interese conocer más del proyecto, saber que estamos en Facebook, en Instagram, siempre buscar Gigante de las Pampas, nos van a encontrar, también tenemos una página de Wix que también es Gigante de las Pampas, ahí también van a encontrar no solo nuestros contactos por si quieren hablar con nosotros, sino también toda la información de lo que hacemos y bueno, nada, decir que el Gigante de las Pampas es una iniciativa muy grande, estamos trabajando con gente del Partido de la Costa, del Partido General Lavalle, de Villa Gesell, voy a hablar también de Uruguay, de Brasil, es una iniciativa muy grande y bueno, obviamente yo como ahora vocera de todo el grupo agradezco, te agradezco a vos por el interés, por el espacio que le dan estos programas a estas actividades que estamos haciendo y bueno, no saben la importancia que tiene después para difundir y que llegue a más personas, así que bueno, muy agradecida por el espacio. Bueno, Camila, acá llega una última preguntita, dice, dado el tamaño no muy grande y su estado de vulnerabilidad, ¿se realiza reproducción en cautiverio y luego repoblación en áreas protegidas? No estamos haciendo, eso sería lo que es conservación ex situ, nosotros consideramos, estamos haciendo lo que es conservación in situ, estamos apuntando a poder tratar de trabajar con las poblaciones, proteger las poblaciones en su ambiente, lo cierto es que hacer cría en cautiverio y repoblar lleva mucho tiempo, lleva mucho costo, mucho dinero, es bastante riesgoso muchas veces por distintas situaciones en cuanto a, digamos, hacer cría en situ, a veces si uno repobla ciertos lugares puede llevar enfermedades, digamos, es bastante complicado, por ahora lo que estamos apuntando es a proteger las poblaciones que quedan bien representadas en Argentina, reducir sus amenazas, por eso estamos trabajando con toda la población, con las comunidades que están con el esfuerzo para que no lo maten, ojalá podamos también en un futuro hacer alguna que otra área protegida justamente donde tengamos poblaciones bien representadas, pero por ahora no estamos pensando en hacer conservación en lo que es ex situ, no por el momento, después si en algún momento lo amerita, eso se hace en casos donde las especies están en lo que es peligro crítico, por suerte el esfuerzo en Argentina todavía está vulnerable, entonces creemos que todavía tenemos algunas posibilidades de recuperar a las poblaciones que están todavía en la naturaleza. Camila Deuch, sos una genia, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias a vos, bueno, un abrazo grande. Así estábamos hablando con la bióloga Camila Deuch, está haciendo su doctorado con este tema, el tema del escuerzo el gigante de las pampas, uno encuentra allí el conocimiento, la ciencia, el talento, pero también la pasión, porque, bueno, como ella contaba, va al territorio donde está el escuerzo durante meses, deja su casa, deja todo por estar allí, cerca de donde está el escuerzo, en las condiciones, bueno, etcétera. Estos son los gustos que nos damos de tanto en tanto aquí en nuestro programa de encontrarnos con estos científicos y científicas que trabajan en silencio y aportan muchísimo conocimiento sobre nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias también a todos los que nos han enviado saludos y agradecimientos por la charla que acabamos de mantener con Camila Deuch. Vamos ahora a compartir algo de música con las pastillas del abuelo y luego sí nuestros compromisos comerciales. ¡Gracias!